Interés General Podcast Conoce algo nuevo en 5 minutos Fila 10 Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast original de Interés General sobre cine y series El afamado director Spike Lee en 2020 estrenó su primera película producida por Netflix The Five Bloods, Hermanos de Armas Es un drama sobre las heridas que dejan las guerras ¿De qué se trata? ¿Por qué hay que verla? Mi nombre es Matías Daneri y te lo cuento en 5 minutos Spike Lee es un director que centra siempre su atención en contarle al público las injusticias y los dramas en la comunidad afroamericana en Estados Unidos Sus películas pueden ser ficciones con un guión original o estar basadas en casos reales y siempre mantienen actualidad Tal es así que Do the Right Thing Haz lo Correcto de 1989 Volvió a aparecer en el centro de la escena durante las protestas Black Lives Matter Por las semejanzas entre el asesinato a manos de la policía de George Floyd y del personaje Radio Rahim En Hermanos de Armas nos encontramos con una historia de ficción basado en un dato de la realidad Gran parte del ejército norteamericano durante las guerras del siglo XXI estuvieron formados por la comunidad negra Esta injusticia racial a la hora de reclutar soldados llevó a varios años de protestas en las que participaron grandes figuras como Mohamed Ali o Martin Luther King Jr. Ya en 2008 Lee había dirigido una película que retrata la historia de toda una división de infantería del ejército norteamericano Durante la segunda guerra mundial compuesta íntegramente por soldados negros Miracle at Saint Anna En 2020 con The Five Bloods El director nos trae un largometraje sobre un grupo de cuatro amigos excombatientes Que en la actualidad deciden regresar a Vietnam para recuperar los restos de su jefe de escuadrón Norman y un importante tesoro que había enterrado en aquellas tierras Un cofre con oro El director arranca la película con un recurso a esta altura tradicional en su filmografía Imágenes de archivo para contar sobre la época en la cual se desarrolla esta historia Entonces rápidamente nos mete en contexto Una cuestión estética que hay que reconocerle a Lee es que tiene la capacidad de que le quede bien algo que a otros le queda pésimo Pone imágenes estáticas, fotos y la película nunca pierde ritmo La película se toma un buen rato para el seteo de personajes y de las relaciones que tienen entre ellos Desde que regresan a Vietnam los cuatro amigos van mostrando qué piensan sobre diversos temas A veces sutilmente y en varias oportunidades demasiado marcado con resaltador Sin embargo todo este primer acto queda un poco desdibujado en la segunda parte de la película Ya que una vez que encuentran el oro algunos personajes cambian drásticamente su personalidad y otros te van apagando Spy Lee al comienzo narra este largometraje incorporando flashback donde se ven a los cinco amigos combatiendo en Vietnam E intercambiando pensamientos sobre la política y la sociedad El director juega en un principio a cambiar la relación de aspecto de la imagen según el momento espacial o sentimental en el que nos encontremos A medida que el pasado se vuelve parte del drama del presente va dejando de lado este recurso Comparativamente The Five Lots es el largometraje más ambicioso de Spike Lee con uno de los mayores gastos de producción La película queda un poco larga pero es bien llevada durante las dos horas y media Las actuaciones colaboran mucho en esto último En este apartado hay que destacar la actuación de los cinco amigos Delroy Lindo, Jonathan Mayors, Clark Peters, Norm Glewis, Isaia Whitlock Jr. y Chadwick Boseman The Five Lots, hermanos de armas, es una película que aprovecha su tiempo para hacer una crítica actual Para recordar injusticias del pasado sin dejar de entretener al espectador al mismo tiempo que le cuenta un pedacito de historia De esta película que encontrás en Netflix hablamos hoy en Interés General Interés General Podcast Encontrarnos en Spotify, en Instagram y en interesgeneral.com.ar Interés General Podcast Encontrarnos en Twitter, en Instagram y en Instagram y en Instagram y en Instagram y en Facebook Gracias.